No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces De ir a mejores sin mí Hazme un favor, no vuelvas Es la oportunidad De que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema El bello y son mujeres De ir a mejores sin mí Y será mejor sin mí, chiquita De ir a mejores sin mí Y encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Y la mejor es sin mí Y espero que me entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema El bello y son mujeres Y la mejor es sin mí El hombre que te quedes Y la mejor es sin mí El hombre que te despedes Y la mejor es sin mí El hombre que te quedes ¡Gracias!